¿Putin necesita aún más militares? ¿Para qué peregrinos? ¿Cuáles son los objetivos que realmente tiene el mandatario ruso Vladimir Putin? ¿Será que este tema de reclutar cada vez más tropas para el ejército ruso tiene que ver con que ahora Finlandia, el nuevo miembro de la OTAN, va a tener una base militar aérea fortalecida con tropas conjuntas de la OTAN cerca de la frontera con Rusia? ¿O será que Rusia está buscando más tropas para enviarlas a Ucrania después de que se dieran a conocer cifras de que Putin está perdiendo cerca de mil tropas rusas diarias en el territorio ucraniano? Bueno peregrinos, pues estas preguntas las vamos a responder a continuación. Están listos para todo lo que tenemos que decir al respecto de posiblemente un nuevo reclutamiento para nuevas tropas que ha ordenado el mandatario ruso Vladimir Putin a partir de este mes de octubre peregrinos, pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos porque aquí esto está comenzando apenas peregrinos y vamos entonces a meternos de lleno en este tema hablando de que el presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado la conscripción de 133 mil nuevos reclutas en la campaña de otoño que comenzó el primero de octubre y que terminará a finales de este año según un decreto publicado en el periódico estatal ruso Rosyazkaya Gazeta. El decreto establece que serán reclutados ciudadanos rusos de entre 18 y 30 años que no están en la reserva y que estén sujetos al servicio militar obligatorio según la ley federal. ¿Qué quiere decir todo esto peregrinos? Para aquellos que no les quedó bien claro hasta el momento, básicamente de lo que estamos hablando es que Putin quiere tener más reservistas rusos. Pero expertos advierten que si Putin está preocupado por tener más reservistas en el ejército ruso, lo que significa es que está a punto de llamar a las filas a más tropas y que estos nuevos reservistas estarían ahí porque tomará de las reservas a más militares rusos para su invasión a Ucrania. Y también porque recordemos que Rusia ha abierto supuestamente dos nuevas brigadas del ejército ruso para situarlas en la frontera de Rusia con Finlandia. Todo esto en respuesta a la adhesión de Finlandia al bloque de la OTAN y en respuesta a que Finlandia, como ya se los dije, está a punto de abrir una nueva base militar aérea conjunta con países de la OTAN cerca de la frontera con Rusia peregrinos. ¿Qué más se sabe al respecto? Bueno, el jefe de la oficina de conscripción de Rusia, el vicealmirante ruso Vladimir Zimzhansky, declaró que los términos del servicio serán los mismos que significa que los ciudadanos rusos elegidos para ser nuevos reclutas y reservistas en el ejército ruso deberán de cumplir 12 meses de servicio en unidades militares dentro de Rusia. El líder ruso enfatizó que los conscriptores no serán enviados a participar en lo que Putin llama operación militar especial en Ucrania, específicamente en las regiones anexadas que son Gerson, Zapurilla, Lugansk y Donetsk o en la península de Crimea. Ojo con este tema peregrinos porque lo cierto es que se dice que los reservistas que son llamados para dar su servicio obligatorio de 12 meses son enviados al frente, pero aquí se está aclarando que no, que van a participar sí en unidades militares, pero únicamente dentro de Rusia. ¿Por qué peregrinos? Bueno, recordemos que este es un tema siempre delicado para cualquier país, no solamente para Rusia. Y hay otro tema, además de que es un tema delicado porque estás llamando a personas que se dedican a cualquier otra cosa y lo sacas de su vida común para enviarlos un año al ejército, le quitas esa productividad a la de por sí golpeada ya economía rusa. Bueno, además de este tema, lo cierto es que hay muchas preguntas y cuestiones alrededor de la economía rusa, una economía que muchos economistas ya la catalogan como una economía de guerra, es decir, que funciona básicamente porque Putin sigue fabricando municiones y eso genera empleos en la ciudadanía rusa. Bueno, este tema recordemos que ha llegado a tal grado que el ejército ruso y la industria militar rusa ya tienen los mejores salarios en Rusia. ¿Y por qué esto está mal, peregrinos? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque si tú tienes una industria militar y un ejército que paga más que cualquier empresa, inclusive de tecnología en tu país, estás hablando de que los jóvenes quieren estar en la industria militar o en el ejército para ganar muy bien y no en cualquier otro ámbito de la economía rusa. Y eso a la postre se traslada en que la economía rusa se ve muy mermada porque además de que bajan los ingresos, no están teniendo nuevos jóvenes preparados que quieran trabajar en las fábricas o en empresas de tecnología en Rusia, que finalmente es lo que desarrolla al país. Ojo con este tema, peregrinos, porque aunque sí, les digo, es un tema delicado reclutar a nuevas tropas en cualquier país del mundo, lo cierto es que en Rusia al parecer los jóvenes van encantados. ¿Por qué? Por lo que les dije, porque los salarios son muy elevados, sobre todo si se les compara con empresas que están contratando en Rusia en cualquier ámbito de la economía. Bueno, Rusia recordemos que se refiere a su invasión a Ucrania, iniciada en febrero del 2022, como una operación militar especial, mientras que Ucrania y los aliados occidentales ven a esta invasión de Putin como una invasión imperialista no provocada. En el 2022, Rusia anexionó partes del sureste de Ucrania, llamando a esos territorios nuevas regiones, lo que fue condenado por la mayoría del mundo occidental. Les recuerdo, peregrinos, que estas cuatro regiones anexionadas ilegalmente por Rusia a través de pseudo-referéndum son Gerson, Zaporilla, Lugansk y Donetsk. Bueno, en septiembre, Putin ordenó aumentar el ejército ruso en 180 mil soldados, elevando el número total de efectivos activos rusos a 1.5 millones, convirtiendo así al ejército ruso en el segundo ejército más grande del mundo solamente después de China. Líderes como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente de Estados Unidos Joe Biden, además de otros líderes en la OTAN, han culpado a Putin de ser el único agresor en este conflicto en Ucrania y de representar una amenaza para otros vecinos de Rusia. Además, en Occidente se califica a Putin como alguien que está poniendo en riesgo no solamente a Rusia y a Ucrania, sino a todo el mundo, porque si Putin obtiene una victoria en Ucrania, piensan en Occidente, esto despertará las motivaciones de otros líderes autoritarios de invadir a otras regiones, como por ejemplo Xi Jinping a Filipinas o a la isla taiwanesa. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Por qué creen que Putin está reclutando cada vez más tropas y reservistas para el ejército ruso? ¿Será acaso que todo esto tiene que ver porque son ciertos los números de que el ejército ruso está perdiendo en Ucrania cerca de 30 mil tropas por mes? ¿Aproximadamente mil tropas diarias? ¿Cómo creen que afectará esto en el futuro venidero de Rusia? ¿El hecho de que muchos jóvenes y población en general en Rusia ahora trabajan en la industria militar o en el ejército ruso y no en otros sectores de la economía que potencian el crecimiento económico de Rusia? ¿Será que todas estas medidas de economía de guerra van a hacer que Rusia se detenga en el tiempo y no avance al ritmo de sus competidores occidentales como Estados Unidos? Los ven los comentarios, los periquinos, muchas, pero muchas gracias.